sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento libros felices el día de hoy camila y estamos muy bien acompañadas por dos hermosuras que ya no habían acompañado en nuestro en nuestro segmento anteriores chicos hoy tenemos hoy tenemos una dinámica muy especial y muy divertida que es camila bueno lo que vamos a hacer es que tenemos estas hojas y estos marcadores entonces como este segmento se trata de los libros y todo eso vamos a hacer esto vamos a dibujar cualquier cosa en este caso yo voy a dibujar la portada de mi libro pero lo que vamos a hacer es el que termine primero gana y en esto tenemos como que los colores y en este caso yo estoy leyendo harry potter y el prisionero de azkaban por jk rowling y es un libro muy interesante se los recomiendo y bueno pues voy a tratar de recrearlo lo cual está un poquito difícil pero bueno creo que ya debemos comenzar con esta dinámica yo quiero aportar algo que yo también voy a dibujar la portada de un libro que este libro me encantó desde la primera vez que lo leí en el rincón de cuentos me encantó en la ballena azul entonces una ballena bajo el mar eso es lo que voy a dibujar yo y creo que nuestras compañeras van a dibujar en su imaginación va a ser un dibujo bien hermoso recuerden chicas que el tiempo es de tres minutos y la primera que termine así que manos a la obra producción por allá tenemos el cronómetro y a alto alto voy a repartir la hoja para la lisset una para camila una para jesly y la mía ahora si manos a las obras 3 2 1 ya comenzamos chicos comenzamos ay me quedo estoy haciendo el nombre el nombre el nombre no se picaste tampoco si me recuerdo claro ok vamos a ver si nos da tiempo ok se va a poner la ballena ok ahora ay me quedo hermoso ok 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 ya se ya se ya se vamos a dibujar ok el color el rojo pasen el rojo ok unos pescaditos porque estamos debajo del mar a ver verde que voy a dibujar unas algas Creo que el de la Camila es el más difícil Porque tiene muchas caricaturas, mucha animación Ahora qué color Ya casi, chica, ya casi termina el tiempo Creo que lo hubiera dejado así No hay azul, no, ¿verdad? Dos minutos Sí Tres minutos Stop, 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 stop Uy, me quedó chiquito el ojo Alto, alto Jessly, ya No, 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 ya dejen de pintar, ya dejen de pintar Ok A ver, ¿qué? No, no sé Ya termina el tiempo Comentanos cuál era tu dibujo Montañas y unas nubes lloviendo Un paisaje Diego, enseñanos tu dibujo Oye, miren A las dos le quedaron bien Sí ¿Vos, Camila, por dónde ibas de tu dibujo? Yo iba pintando al pájaro al hipogrífico O como, yo le digo hipogrifi Pero estaba pintando al ave y no lo pude ni colorear Bueno, yo por aquí tenía a la ballena Se llama la ballena sudora que no me alcanzó la palabra así Pero ganó la guía Entonces, solo que no le hice aquí el ojo Más chiquito Me quedó más chiquito que el otro Pero, miren, este fue mi dibujo Y ahora, chicos, este fue nuestro resultado de los dibujos